Presentamos Repensar el cerebro, secretos de la neurociencia de Antonio Rial, un trabajo publicado por el servicio de publicaciones de la Universidad de Valencia y la Cátedra de Divulgación de la Ciencia. Antonio, bienvenido. Bien hallado, Manolo, muchísimas gracias por invitarme. Te oímos en vivo y en directo, ya no te oímos a través de las ondas. Sí, en Radio Nacional. Nos acompañas en Radio Nacional. Repensar el cerebro, vamos a repensar. Tenemos que repensar absolutamente el cerebro porque todo ha cambiado en muy pocos años. Sí, en primer lugar, el cerebro nos engaña. Nos engaña completamente. Fíjate que está continuamente... Abres así el libro. Sí, es la primera frase. Todo es mentira. Así empiezo. Y es verdad, porque fijaos, si lo pensáis bien, el cerebro está permanentemente inventando la realidad. Leí hace poco a un físico teórico, a Carlos Rabeli, que es un físico y divulgador magnífico, decir que en realidad el universo es hippie. ¿Qué es la realidad? Y él decía, la realidad es un conjunto majestuoso de ondas, de información, pero no es lo que estamos interpretando nosotros como realidad. En realidad, fíjate que todo el espectro electromagnético, nosotros solo vemos una pequeñita parte, que es la luz visible, pero ahora mismo nosotros no vemos los infrarrojos, por ejemplo, no vemos los ultrasonidos, las ondas de radio que están pasando por aquí, las ondas de televisión, solo vemos una pequeña, pequeña parte de la realidad y eso es lo que interpreta al cerebro, porque al cerebro la verdad le importa un bledo, lo que le importa es la supervivencia. Y las emociones juegan ahí un papel. Las emociones juegan un papel fundamental. Uno de los avances más importantes de los últimos años de la neurociencia es saber que nuestro cerebro es fundamentalmente emocional. Es decir, primero en 100 milisegundos nosotros analizamos la realidad y le ponemos, a través de un órgano que se llama la amígdala, le ponemos una etiqueta emocional. Tú o ellos que están aquí viendo esto en directo o cualquiera de los que nos pueda ver, en 100 milisegundos ya me ha catalogado, ya ha dicho, este señor es un rollo, o es divertido o, bueno, voy a darle una oportunidad. Primero, nuestro cerebro nos etiqueta emocionalmente y después viene la parte racional. Pero antes que nada somos emocionales, le ponemos una etiqueta emocional a todos. Eso que acabas de decir también es cultural. Sí, es cultural, pero la percepción no es cultural, la percepción es instantánea. Y la etiqueta emocional, eso sí, se hace siempre en función de nuestras experiencias pasadas. Nosotros evaluamos el pasado y con eso proyectamos el futuro. Emociones, miedos, fobias, placeres, todo está ahí. Todo está ahí, todo está ahí. Todo está en nuestra vida. Fíjate que nuestro cerebro es narrativo. Nuestro cerebro tiende siempre a dar coherencia al mundo creando una historia y cuando en esa historia falta algo, lo inventa. Nuestro cerebro no le gustan nada los datos aislados, tiene que estar todo relacionado. Es un cerebro asociativo. Es decir, que buena parte de nuestra memoria, buena parte de lo que hemos vivido y que hemos olvidado, lo estamos inventando. En realidad nuestra memoria, a través de un órgano especializado, que es el hipocampo, que gestiona básicamente nuestra memoria, cuando recuperamos parte de nuestra memoria biográfica, estamos reescribiéndola. Es como un documento Word. Cuando recuperamos una memoria la reescribimos. Y la reescribimos en función de las emociones. Decías tú. O nos mentimos, o nos mentimos. Nos mentimos continuamente. Somos unos grandes menterosos. De hecho, ya en Estados Unidos hay un planteamiento importante en ética y en leyes y es qué valor tiene el testimonio de un testigo en un juicio. Sabemos ya que no es que mienta voluntariamente, es que ha reescrito su memoria. Y a lo mejor dice, tú eres culpable, yo te vi allí. Pues no estabas allí. Después, cuando se va a demostrar con hechos, resulta que tú no estabas en el momento del crimen allí. Sin embargo, ese testigo está absolutamente convencido. Ha reescrito su memoria y te ha colocado en el lugar de los hechos. Fíjate qué peligroso es este. Oye, y el dolor, algo que culturalmente, la cultura occidental, eleva a la categoría de redención, la cultura jodio cristiana, contra más sufras, más conseguirás el paraíso. Sin embargo, socialmente no estamos preparados para el dolor, pero el dolor reside en el cerebro. Sí, el dolor reside en el cerebro hasta tal punto que el dolor no reside en una estructura que se haya podido encontrar todavía. Es decir, hay zonas que están relacionadas con el dolor, pero no todo el mundo percibe el dolor de la misma manera. Es más, podemos entrenarnos para evitar el dolor. Fíjate, los fakires o los monjes tibetanos, las personas que hacen meditación son capaces de dominar sus emociones, sus sentimientos y también su dolor. Es decir, forma parte de nuestra cultura. Cuando entrenamos, el cerebro puede entrenarse y podemos entrenar el cerebro para recibir, para sentir menos dolor. Y hay algo muy interesante, decía, nuestro cerebro es emocional, el amor hace que caiga el dolor. Hay unos experimentos muy divertidos y muy interesantes, que es que cuando a una persona, a voluntarios en experimentos, esto de los voluntarios, los pobrecitos, los machacan. Bueno, pues les meten las manos en agua congelada, para que se sientan un cierto dolor. Y los están escaneando al mismo tiempo. Bueno, entonces cuando empiezan a sentir ese dolor, su pareja, su amado o su amada, le da un abrazo. Y el escáner demuestra cómo el dolor baja instantáneamente. Fíjate cómo somos capaces de resetear completamente nuestro cerebro gracias al amor. El amor y el dolor están muy relacionados. El amor alivia el dolor. ¿Modificar el cerebro se puede? Es uno de los grandes avances de la neurociencia en los últimos años. Cuando yo estudiaba medicina hace muchísimos años, cuando yo estudiaba la carrera de medicina, nos decían, bueno, esto de las redes cerebrales funciona en los primeros años, mientras el niño está aprendiendo. Y después de mayores cambia poco. Error. Cambia continuamente. Nuestro cerebro es absolutamente plástico. Y podemos resetear el cerebro continuamente. Es más, debemos hacerlo. Para rejuvenecer nuestro cerebro, para vernos libres de enfermedades neurodegenerativas, hay que entrenar el cerebro. Y esto se hace mediante, hay muchas fórmulas. La primera, estar rodeado de gente que nos quiere. La segunda, el ejercicio físico. Y también la meditación. Hay que aprender de la cultura oriental. Es limpiar. Y aquello dicen, bueno, y hago sodocus. ¿Perdón? Y aquello, hago sodocus. Bueno, también vale. Es decir, el cerebro está modificándose continuamente. Estamos creando redes. Ahora mismo tú estás creando una nueva red mientras me escuchas a mí y yo mientras te escucho a ti. Eso es permanente. Deberíamos, se recomienda ya, a partir de los 40 o 50 años, todos deberíamos hacer nuevas redes neuronales. ¿Cómo? Por ejemplo, aprendiendo un idioma nuevo. O aprendiendo a tocar un instrumento. Porque hay algo que es tremendo. Como nuestro cerebro gasta mucha energía respecto a nuestro cuerpo, es muy vago. Es muy vago para ahorrar. Entonces tenemos que forzarnos. Fíjate que el 90% de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros amores, son los mismos que teníamos ayer, anteayer y hace un año. Pensamos todos los días los mismos. Somos animales de costumbre. Y eso hay que romperlo. Ahí sería una de las claves de eso, de que los psiquiatras no encuentran el origen de que se llama depresión. Sí, bueno, la depresión tiene una base biológica fuerte, pero también tiene una base en la ansiedad. Nuestro cerebro es un órgano especializado en predecir el futuro. Miramos al pasado y con eso predecimos el futuro. Cuando tenemos miedo al futuro, es cuando nos entra la ansiedad. Fíjate que la mayor parte de las consultas de medicina general se produce justamente por problemas relacionados con la ansiedad. La persona tiene miedo al futuro. Ha mirado su pasado y dice, no me gusta nada lo que viene. Y ahí se produce la mayor parte de las patologías. Por eso, efectivamente, hay que combatir, hay que trabajar uno a uno para resetear nuestro cerebro y dejar de tener miedo al futuro. Hay que entusiasmarse con la vida. Tampoco hay que tener miedo a eso. Cuando hemos empezado la entrevista, he dicho, solamente conocemos una pequeñísima parte de la realidad. Pero eso nos da igual, en realidad. Porque vivimos con lo que tenemos y ya está. Es decir, vale, el universo es hippie, no sabemos exactamente cómo es, pero ¿qué más da? Vamos a vivir con lo que entendemos y vamos a intentar ser felices. Ser felices, ejercitarnos y meditar. Repensar el cerebro. Antonio Rial, muchísimas gracias por haber venido aquí a la Feria del Libro de Valencia, por haber presentado este libro muy útil y por haber arrojado luz sobre ese órgano tan desconocido que es el cerebro. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.